El municipio de Lares se encuentra en proceso de evaluación de un terreno en el barrio Pueblo Sector Cebruquillo para la creación de un nuevo cementerio municipal, tras el actual cementerio sufrir grandes daños tras el paso del huracán María. Identificamos un terreno y logramos que la geóloga viniera y aprobara ese terreno. Y estamos obligando ahora con la arqueóloga, que tiene que aprobarlo también. Una vez la arqueóloga lo apruebe, pues entonces iniciamos el proceso de compra de ese terreno para construir el nuevo cementerio. Había buscado otro terreno, pero la geóloga vino y lo vio y dijo que no era prudente utilizarlo, pero ese sí, es el Sebruquillo. Y es que el único camposanto de este pueblo sufrió daños en el 60% de su infraestructura y donde se afectaron unos 1.700 panteones tras el paso del ciclón. Ante esto, el Departamento de Salud emitió una orden de cierre temporero. Nosotros teníamos unos nichos en la parte posterior del cementerio, los ubicamos en la parte frontal, en la parte central del cementerio y ahí estamos depositando los gestos de las personas que mueren ahora. Pero ya el espacio es muy pequeño y ya hablamos con FEMA para, en un terreno nuestro, construir un cementerio provisional donde vamos a instalar 360 nichos para así cubrir la necesidad en lo que se termina, lo que es el cementerio nuevo. Sobre la comunicación con el Secretario de Salud ante la crítica situación en el cementerio, el Ejecutivo Municipal expresó. Ninguna, por decirlo así. Yo me comuniqué con la oficina del secretario pidiendo que la semana pasada tuviéramos una reunión acá en Lares. No lo conseguía él, no conseguía la subsecretaria. Hablé con el licenciado Rosso de su oficina. Él se comunicó entonces con el secretario de Salud y el secretario de Salud me dijo que las cosas seguían como habían estado en un principio, la prohibición, pero no me hablaron de venir ellos a Lares. Y mientras el gobierno asegura estar preparado para la próxima temporada de huracanes que comienza el 1 de junio, el alcalde de Lares discrepó. Para eso nadie está listo. Por más que tú te prepares, por más que tú busques, nadie está preparado para eso. Ahora mismo, ¿cuántas casas hay todavía con tordos? El tordo azul. ¿Ves? Ahí, pero la negligencia no ha sido del gobierno ahí. La negligencia ha sido del cuerpo de ingenieros que fue el que colocó estos tordos tarde. Bueno, en Lares había que colocar cerca de 800 tordos. Y hasta ahora no han terminado todavía. Y ya el cuerpo de ingenieros se va la semana que viene. Les informaron Iram Soto y Valeria Jiménez para Entérate Sin Filtro.